Muchos pueden decir que los juegos con karts o de karting han pasado de moda, y tal vez tengan razón, pero lo cierto es que marcaron a toda una generación en su momento de más auge. Es por eso que hoy les traemos los que son, en nuestra opinión, los mejores juegos con karts. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos, y recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Entonces yo coleccione este, y el otro, pero aquí ya tengo un problema, y es que este rojo me va a molestar, entonces hay que conseguir sacarlo del sitio. Le doy a la B, boom, y lo sacamos, eso es, misión cumplida. Oh, no era tan complicado, pero hasta que he sabido el botón, claro. Nivel completo, mola. Crash Team Racing. Naughty Dog sabe y sabía hacer su trabajo. Un juego divertido, largo, con un modo historia gigante, gráficamente aplastaba a Mario Kart 64 muchos modos de juego, una locura de juego en pocas palabras. Incluso son muchos los que reclaman que se haga una remasterización de este así como lo fue Insane Trilogy. Diddy Kong Racing. La antigua Rare era buena en todo como Naughty Dog. Si querías un shooter, salía GoldenEye. Si querías un plataformas, a lo Mario 64 salía Van Gogh. Y por último, si querías un Mario Kart, salía Diddy Kong Racing. Un juego largo, de menos gráficos, que al igual que Crash Team Racing aplastaba a Mario Kart 64. Y desde nuestro punto de vista era superior en este aspecto al Crash también. Tres vehículos, muchos modos de juego, simplemente una joya. Mario Kart Wii. El online y las motos hacen a este un juego muy divertido. No será más largo, no tendrá modo de historia, pero 32 pistas. Los ítems, las motos y el online con su ranking nos divirtieron más que los anteriores que mencionamos. Juego infaltable en nuestro top. Mario Kart Double Dash. Un odiado por muchos que a nosotros nos encantó. Buenos momentos, pistas divertidas y grandes ítems que cambiaron los vehículos y los dos personajes por kart hacían que aumentara la estrategia como nunca. No podíamos dejarla fuera de esta lista. Mario Kart DS. 32 pistas por primera vez. Online por primera vez, modo misión, nuevos ítems útiles como el pulpo, la mejor jugabilidad, gráficos sólidos, simplemente el mejor juego de karts jamás hecho. Nos parece que lograron juntar a Mario Kart Double Dash con Mario Kart 64 de una manera muy buena. Un juego lleno de retos que se merece jugar solo o acompañado. Y es por eso y más que hoy se queda con este top. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Crees que faltó algún otro gran juego con karts? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.